Siente, disfruta, escucha la suave brisa del mar, vive la emoción del verdadero descanso y el encanto natural de Capurganá, bahía acogedora y romántica a orillas del mar Caribe, descubre este exótico y hermoso lugar, único en el mundo por su exuberante contraste de selva y mar. Puedes llegar por vía aérea con acceso directo desde Medellín, o si lo prefieres, en una placentera y segura aventura marítima desde el puerto de Turbo. Encuentra un espacio perfecto para desconectarte de la ruidosa ciudad y reencontrarte con la naturaleza. Sorpréndete con el recibimiento de nuestro personal, siempre amable y alegre. El Hotel Nautilus te acogerá en su natural diseño arquitectónico rodeado por hermosos jardines, 48 confortables habitaciones con aire acondicionado y todos los servicios hoteleros de calidad para asegurar las más gratas vacaciones. El Hotel Nautilus está ubicado frente a la mejor playa de Capurganá y a pocos metros del acuario natural La Caleta, donde podrás observar hermosas especies de peces y corales. Recibe la cálida caricia del sol y sumérgete en la piscina multinivel, ubicada al frente de la playa. Recárgate de energía en el jacuzzi o en el baño turco. Y si quieres relajarte en el spa, decídete por los tratamientos y masajes perfectos para volver a casa como nuevo. Deleita tu paladar en nuestro restaurante con la variedad de platos servidos en buffet o a la carta, preparados con la deliciosa sazón del Caribe o la exquisitez de la comida internacional. En la noche disponemos de espacios sorprendentes para disfrutar de cenas temáticas y satisfacer los paladares más exigentes. Enamórate y celebra tu luna de miel o aniversario de bodas con una romántica cena servida en la playa, bajo la tenue e íntima luz de las antorchas y las estrellas. Diviértete también en las tropicales noches, que invitan a integrarse y a gozar de las refrescantes bebidas y variados cocteles que brinda el bar Cangrejos, abierto hasta la medianoche. Conéctate con lo natural. Si eres amante de la naturaleza, te invitamos a caminar por los senderos ecoturísticos de Capurganá, donde observarás la gran variedad de aves, monos y otras especies exóticas de la región. A solo minutos de distancia, se encuentran las bahías encantadas de Zapsurro y la Miel, las majestuosas playas del aguacate y la playa Soledad. Al visitarlas, podrás sentir la verdadera magia del Caribe y la belleza de sus paradisíacos paisajes. Si lo prefieres, también puedes visitar las preciosas islas del archipiélago de San Blas, para admirar las bellas molas de colores y conocer la comunidad indígena cuna, extasiarse con los bellos paisajes y disfrutar de un delicioso almuerzo servido a manera de picnic en una isla deshabitada. Sumérgete en estas cristalinas aguas y experimenta las maravillas submarinas. Cada encuentro será único. El Centro de Buceo del Hotel Nautilos es dirigido por experimentados instructores. Cuenta con los equipos y recursos necesarios para la práctica segura de este deporte y más de 40 lugares perfectos para realizar inmersiones de buceo recreativo. También podrás recibir prácticos minicursos en el hotel. Te invitamos a conocer el sin igual y colorido poblado de Capurgana y a conservar este maravilloso paraíso natural. Cuida todo lo que encuentres para tu deleite armónico con la naturaleza y llévate a casa bellos recuerdos, representados en las asombrosas y finamente elaboradas artesanías de la región. El Hotel Nautilos trabaja de manera continua en cuidar a la naturaleza, por lo que esperamos nos apoyes en preservar este hermoso lugar. Desconéctate de la rutina y vive la magia del Caribe colombiano en el Hotel Nautilos Capurgana.